Unas 100.000 personas, tanto libaneses como sirios, han cruzado a Siria desde el inicio de la escalada israelí contra el Líbano hace una semana. Así lo informó este lunes ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, señaló que el flujo de salida continúa y que ACNUR está presente en cuatro puntos de cruce junto a autoridades locales y la media luna roja siria. Según ACNUR, entre los recién llegados destaca la presencia de niños pequeños, dado que alrededor del 60% de los que cruzaron la frontera, señaló, eran menores de 18 años. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, aseguró este domingo que el Líbano ya suma alrededor de un millón de desplazamientos internos en apenas una semana de intensos bombardeos israelíes contra los bastiones del grupo Chi Hezbollah.